Llevan 12 horas haciendo notas de otras cosas y también se cansan. Y tienen que llegar a redactar y todo, Anetita. Exactamente, también hay que respetarlos, hay que darles el mismo respeto que piden. Pero bueno, vámonos con la gali, porque ¿qué quieres, señora linda? Hoy hay una receta deliciosa, así que saque pluma y papel y apúntala para que la hagan más al ratito. Así es, Anet, porque siempre aprendemos a cocinar delicioso con Omar Sandoval. Que hoy nos vas a enseñar una rica parrillada. Vamos a hacer una rica parrillada, ¿no? Vamos a salir, vamos a hacer algo diferente. Y bueno, vamos a cocinar una parrillada que está exquisita y además tenemos muchos elementos para hacerla. Así es que bueno, pongan mucha atención señora para apuntar. Y bueno, necesitamos lógicamente una buena parrilla, una parrilla caliente, eso es indispensable. Y bueno, vamos a cocinar diferentes carnes, ¿no? Que es muy importante tener, por ejemplo, una rachera, ¿qué les parece? Una pechuguita de pollo. Ya la parrilla está caliente, entonces lo que vamos a hacer es colocar, primero voy a colocar esta carne, esta rachera. Y bueno, vamos a auxiliarla de este lado. Y bueno, se va a quedar marcado muy bonito. Ahorita les voy a mostrar cómo queda al final la carne marcada. Y es importante colocarla caliente para que no se nos desjugue, Dali. Eso es bien importante, ¿eh? Bien importante. Ahora, Omar, también muy importante, hay muchas personas que, por ejemplo, o por espacios de casa, no podemos tener parrilla. Bueno, eso no... ¿Qué nos recomiendas? Eso no es ningún problema. Ya ves, venden unas parrillitas precisamente para la estufa. Ya para la estufa. Tendremos el fuego y exactamente vamos a tener el mismo resultado. Así es que no es problema, ¿no? Muy bien. Podemos hacerlo en casa sin ningún problema. Y bueno, también coloqué unos chorizos, chorizos de cerdo, por si quieren en su casa. Bueno, puede ser del rojo, puede ser este que es blanco. Y bueno, es muy importante en la carne, si yo hago un comentario, salar y salpimentar en el momento en que está en la parrilla, porque si no, si ponemos sal y pimienta antes, se desjuga la carne. Ah, hay que ponerlo sobre la parrilla. La sal tiene la capacidad de absorber agua. Y en este caso absorbería los jugos de la carne. Y entonces quedaría seca. Así es que es muy importante hacerlo cuando estamos en la parrilla. Ah, qué buen truco. Y por otro lado vamos a hacer una marinada para la pechuga de pollo con un poquito de papaya, un poquito de la pulpa de la papaya licuada. Vamos a colocarla con aceite, jugos sazonadores, salsa inglesa. Y bueno, esto nos va a dar un muy buen, nos va a reblandecer los tejidos de la pechuga. Es muy importante nada más dejarlo unos 15 minutitos en este jugo. Y vamos a poner aquí aceite. En esta marinada pondríamos el pollo, ¿ok? ¿Aceitito de oliva? Aceite de oliva, precisamente, o aceite vegetal, si es que no tiene en casa, si es que no hay ningún problema, vamos a pasarla solamente unos segunditos por acá. Hay unos aceites de oliva ya muy accesibles, ¿eh? Así es, muy accesibles. Es que eran carísimos, Omar, por eso te los pido. Vamos a colocarla por acá. Miren nada más, vean, vean cómo va, ¿eh? Vean cómo va. Y vamos a acompañar con unos vegetales empapelados que son deliciosos. Y es muy sencillo, en un papel aluminio vamos a colocar, vamos a doblarlo por mitad, vamos a hacer un sobre, ¿ok? Es un sobrecito, vamos a ponerlo de esta forma. Vamos a colocar así, gali, bien cerradito. Y en el interior vamos a colocar las verduras que tengamos en casa. En este caso tenemos portobelo, tenemos acá calabacitas, tenemos pimiento rojo, vamos a cerrarlo. Y hierbas, en este caso tenemos romerito, romerito y orégano, ¿ok? Vamos a ponerlo de este lado. Y también aceite de oliva, ¿ok? Aceite de oliva. Vamos a ponerlo por acá, lo vamos a bañar perfectamente bien. ¿Cuánto lo dejamos, Omar? Vamos a dejar unos 10, 15 minutitos a que sude todo esto. Y lo vamos a colocar en la parrilla, de esta forma. Igualmente lo vamos a poner acá. Y vean, yo nada más voy a darle vuelta y ahorita ya vamos a terminar nuestro plato. Para que vean cómo se va marcando la carne. Y vamos a voltear para hacer los rombos que nos gustan tanto, ¿no? Que estos que dan decoración en la carne. Vean cómo se va marcando la carne y vamos a voltear, ¿ok? El ángulo. ¡Qué delicioso, Omar! Y bueno, pues vamos a montar nuestro platillo, ¿qué les parece? Pero y aparte, ¿qué tenemos por acá? Este, no puede faltar la salsita molcajeteada. No puede faltar, no puede faltar unos buenos chiles toreados. O chiles toreados. Por acá traigo mi portobelo, vean cómo se ve. Vamos a sacarlo para que se les antoje en casa. Ahora, vean, yo le puse un poquito de queso también, así es que bueno, pueden ponérselo en casa. Y tenemos chorizo, arrachera, pollo marinado, chiles toreados, salsa molcajeteada, que está deliciosa. Oye, ¿y esto qué será? ¿Como para unas dos personas? No, para unas cuatro personas, ¿no? Cuatro personas, ¿verdad? Yo creo que es suficiente. Así es que bueno, disfrútenlo, ¿no? Tortillita, tostaditas, bonita. ¡Listísimo, listísimo! Ya lo ves, señora. Qué fácil es cocinar con Omar Sándorón. Muchas gracias. Muchas gracias, Gali. Que la pasen bien. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos vemos. Oigan, señora, ¿se perdió las candentes escenas de María José y Alejandro en su ortilegio en la bañera? ¿Tú las viste? Buenísimas. Bueno, pues así vamos a estar empapados de sudor, nada más estar pensando. No se lo pierdan más adelante porque continuamos con más información aquí en hoy. Nos vemos, bye. El sonido de las alas ahuyenta a las orugas y otros.